De todo corazón, quiero agradecerle a Dios en primer lugar, pero también a cada uno de ustedes, a los que se esforzaron, a los que con mística y amor por este país hicieron sus propias banderas y le pusieron lo que se les ocurrió ponerle como palo a esa bandera. Hicieron sus propias camisetas, trabajaron con todo su corazón, con todas sus ganas para ganar las elecciones. No ganamos las elecciones, pero creo que podemos enfrentar este resultado con nuestra frente en alto, diciéndole a Costa Rica que igual seguiremos trabajando para que el sol vuelva a brillar en este país. Que igual, que igual desde donde nos toque, sea donde sea, seguiremos defendiendo esos principios y valores que han hecho grande a este país. Que sea desde donde sea, seguiremos trabajando por defender la vida, por defender la familia, por defender la ética y la transparencia, por defender la Costa Rica grande en la que todos creemos y a la que todos amamos. Felicito a don Carlos Alvarado, ya una vez dado los resultados por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, lo llamé, quiero que sepan que lo llamé por teléfono de manera inmediata, le di mis felicitaciones y le dije que puede contar con nosotros para hacer caminar las cosas que están estancadas en este país, porque no es un tema de partidos políticos, es un tema de poner a caminar la Costa Rica que todos amamos. Yo sé que don Carlos también ama a Costa Rica y quiero enviarle mi respeto, mi cariño a don Carlos y a su familia, que sé que también sufrieron en esta campaña política, que también tuvieron que luchar, que también tuvieron que esforzarse. Nunca pensemos que él es el adversario, no, son otros los adversarios que tenemos que derrotar en este país. La corrupción tenemos que derrotarla en este país, la inseguridad tenemos que derrotarla en este país, la ineficiencia, la vagabundería y la mediocridad, esos son los gigantes que vamos a derrotar desde donde quiera que estemos en este país. Así que don Carlos, tal y como se lo dije vía telefónica hace un rato, mi respeto, mi cariño, mi felicitación y si usted lo desea en algún momento también me ayuda en lo que yo pueda ayudarle y usted cree que yo pueda servirle a este país. Gracias restauradores de todo corazón, gracias por ese cariño, gracias por esa alegría con la que nos recibieron en Guanacaste, en Punta Arenas, en Limón, en Cartago, en Alajuela, en San José y en Heredia. Gracias por esos abrazos, gracias por esos besos, gracias por esas palabras de aliento, gracias por creer en este movimiento político, gracias por creer en nuestra propuesta también, gracias por creer que este partido debe volverse hacia esos principios y valores que lo han hecho grande. Hoy veo a mi hija, a Dariana, que ya se escondió, pero desde que esto empezó y desde que conocimos los resultados ella no ha parado de celebrar, saben porque ella celebra, porque sabe que papá ahora estará más tiempo con ella, a partir de mañana. Y ella también celebra porque ella confía, ella se siente confiada, sintámonos también nosotros confiados y desde nuestra trinchera, les pido por favor, hice el mismo llamado esta tarde en algún momento ante los medios de comunicación, respetemos el resultado y celebremos igual porque hoy ganó la democracia. Hoy ganó la democracia, celebremos igual, celebremos que somos ticos, celebremos que vivimos en un país grande, celebremos la gran oportunidad de participar en un proceso como estos, tan maravilloso, tan espectacular. Y dejemos a un lado, por favor, dejemos a un lado las rencillas, aquellos que se pelearon con sus familiares, vuélvanse a donde ellos, abrácenlos, felicítenlos. Aquellos que quizá tuvieron alguna situación, enfrentamiento con sus amigos, busquen a esos amigos, abrácenlos y felicítenlos, porque eso es Costa Rica, Costa Rica es amor, Costa Rica es paz, Costa Rica es amistad, Costa Rica es grande, Costa Rica es grande, Costa Rica es grande.